Como amaneció todo el mundo, espero que estén muy pero muy bien, están bien, si, que bueno, por favor ya cuando se dirijan a mi, yo ya soy la chica fitness, ya 8 días sin interrumpidos ahí, ya, pero cada día descubres algo en ese mundo mágico del ejercicio, ay no, descubrí que me cansan más los 30 minutos en las máquinas de las pesas que la hora y media en la caminadora. ¿En diferentes máquinas de pesas? Es que hay un proyecto que dice 30 minutos y te van poniendo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y ya tengo dos días haciendo ese, pero las caminadas, yo creo que como yo estoy impuesta a caminar, verdad, las caminadas no me habían hecho absolutamente nada, o sea, amanecía como si nada, pero ya esos 30 minutos del ejercicio así, eso sí me han, este, me mandan a dolorida, sí a dolorida, pero bueno, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa, estoy contenta, estoy contenta, sí he batallado, ¿eh, muchachos? ¿Qué es lo que dicen que llegan a uno cuando hace ejercicio? ¿Toxinas? ¿Endorfina? 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 ¿Qué te hace? Ah, yo creo que sí. ¿Jami? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Ah, con qué razón, ya sé, con qué, vámonos, Gustavo, y tú, que no estabas haciendo un plano de una tráila, ¿verdad que si vienes bien contenta? Ay, Dios de la vida, bueno, aquí estamos, vámonos, vamos a ver cómo nos está yendo, vamos a ver qué es lo que hay, y eso que ayer me puso muy de malas la maestra, ¿verdad, Carla? ¿Pero era por qué? Es que se la baño, la maestra, ¿verdad? ¿Qué grito? Me manda un mensaje y me dice, en cuanto vea este mensaje, márqueme, ¿verdad? Y hasta me puso el teléfono y yo como buena estudiantita, bien bonita, le marco y me habló bien feo, bien golpeado. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, porque me está preguntando y luego me dice, ¿es tu primer curso en la universidad? Y le digo, no, porque pues ya llevo varios, ¿verdad? Y luego le hizo así, le hizo como que, como que no lo podía creer, como dándome a entender que qué burra estoy porque no sé hacer lo que ella estaba diciendo. Ajá. Y ya me tengo que ir porque tengo que entrar a clase y que no sé qué. Le digo, oiga, usted me dijo que le hablara, ¿verdad? Usted fue la que me dijo. ¿Usted me pone en llamar de esta hora? De esta hora. Entonces yo le hablo y ella se enoja porque le hablo porque está ocupada. Dije, ah, no. Qué barbaridad. O sea, llámame, pero estoy ocupada. Sí, o dígame, en este momento no te puedo atender porque le dije, no, está ocupada, dígame a qué hora le puedo llamar porque yo pensé que me iba a decir algo positivo. Y no, se veía molesta, muy, muy molesta se veía la señora. Pero bueno, vamos a echarle ganas. Buenos días a todos ustedes. Espero que se la estén pasando muy, pero muy, muy bien. Cuidado con las extorsiones. Andan a todo lo que da. A todo. A todo lo que da. Otros que ya encontraron cómo extorsionar, tengan cuidado, eh. Cuando descubren que su seguro social bueno, alguien más lo tiene. Ya lejos de ir a querer parar la situación, ahorita están extorsionando. Pero les recuerdo una cosa. Si dan dinero una vez, van a seguir. ¿Están de acuerdo? Sí. No es como que den dinero una vez y ahí se va a parar la bronca. Los van a agarrar de... Pues los van a agarrar ahí de... De bajada. A ver, vamos a ver que a quién tengo. Leonardo Beatriz. Good morning por la mañana. Dice Ixen Núñez. Es Ángela Martínez. A todos ustedes, buenos días, buenos días y buenos días. Ya están listos. Siempre me espero que se llegue un cierto número de personas para yo empezar con las noticias. Me está diciendo, Gustavo, que el día de mañana va a vender flautas. Va a vender flautitas. Va a vender flautitas. ¿A qué horas empiezas a entregar, Gustavo? A las 10. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Oye, pues mañana va a haber surtido rico. Flautitas desde las 10 de la mañana. Y Marilú me dijo que les avisara que mañana va a tener enchiladas. Ayer fuimos a comer con la Marilú, ¿verdad? Sí. ¿Les gustaron sus enchiladas? Sí. Sí, sí estaban buenas. Es mucho. ¿Eh? Sirve mucho. Y oyes, ya tenemos mucha presión, Guti. Aunque tú no me lo creas. ¿Cómo friego? Yo sé que doy lata. ¿Más o menos para cuándo le calculas tu trailer? ¿Un mes? Un mes. Un mes, más o menos. Un mes, más o menos. Eso. Ya, nomás que el plano lo que me ha estado trasando. Ay, sí. No sale la culpa al plano. Me lo acabo, ¿verdad? Muy contenta en el gimnasio, pero no le avanza el plano. ¿Cuántos espacios quedan para el viaje a Madrid? Vamos a Madrid, París. O sea, se visitan dos países, España y Francia. Quedan creo que seis lugares, ¿verdad? Gustavo, quedan seis lugares. Seis lugares. Ya se va a llenar. Lo puede apartar ahorita. Todo incluido cuesta 2,600 dólares. Es un viaje muy padre. Es un viaje en el que usted nos puede acompañar. ¿Sabes qué estoy notando? Señoras olas. Señoras olas. ¿Y por qué crees? Porque quieren descansar un poco de los hijos. Y se vale. Es que se vale. ¿Y qué tiene? Los hijos son lo más hermoso del mundo. Ay, de lejos más. De esos lepes preciosotes. Bueno, pues lo bueno. Quedan seis lugares. Quedan seis lugares. Acompáñenos. Va a ser una bonita experiencia de aquí a noviembre. ¿Usted cree que no vamos a juntar los 2,600 dólares? Sí se juntan. Sí se juntan. Fíjate que un señor compró una maquinaria. Compró una fuerte maquinaria aquí. Le vendieron unas máquinas grandes para trabajar en cemento. Y cuando ya estaba a punto de terminarlas, el que se las vendió, no, no, se las recogió. Y él ya había dado, no te miento, como unos 30 mil dólares. Pero no hizo ningún tipo de contrato. Lo mandé con un abogado que revisara la negociación, pero no se pudo hacer nada. Perdió las máquinas. Me da mucha tristeza. Pero ahí no paró, Gustavo. Yo conozco a la persona. Es muy trabajador. Muy, muy. Siempre. Son de esas veces que cuando ves que pasa una situación así, pues uno se pone triste, ¿verdad? Porque dices, pues, ¿por qué les pasan cosas así? Y no era la primera, sino que junto a eso, una familia en México le dice, vamos a asociarnos en la producción de esto. Y así, y así, y así, ¿verdad? Y pues para allá también se fue otro dinerito. Y pregúntame si hubo producción. Va a estar mal que yo se los diga, pero de veras, no todo mundo, pero muchas veces la familia en México no dimensiona. Por ejemplo, para alguien en México pensarán que conseguir 20 mil, 25 mil dólares es fácil. A veces no los vemos juntos, ¿están de acuerdo? No vemos 25 mil dólares juntos. No los vemos. Entonces, lo que yo les quiero decir es que no importa que sea familia, cualquier tipo de negociación que vayan a hacer, asegúrense, porque, pues, si tu carnal te pide el dinero, ¿qué haces? Sí, carnal, ahí te va, lo mandas. Y luego ellos, con una frescura, te dicen, pues, siempre no. No jalo. No jalo. Entonces, a mí me da mucha tristeza que una persona tan trabajadora, porque lo conozco de bien trabajador, me da mucha tristeza, que para el día de hoy, esté atrasado el día de hoy con dos meses de renta. Y yo les quiero decir una cosa a todos ustedes. Primero, primero están ustedes. Porque si ustedes no aseguran su entorno, ¿qué problema viene en una situación así? Vas a empezar. ¿Tú crees que tu pareja también no se va a poner triste? Que no puedas cumplir con lo elemental de la casa porque decidiste que ibas a hacer algo primero, antes que mandar todo el dinero. Primero asegúrate que tú tienes cómo responderle a tu familia, porque trabajo sí tiene. Pero se juntaron las dos situaciones. Y se puso difícil. Ayer me hablaba y le digo yo, pues, la única que me... La única sería que alguien necesite un trabajo de... ¿Cómo se dice? De cemento, de eso. Y que se lo pagara por adelantado. Yo estaba viendo, ¿necesito algún trabajo de cemento? ¿Algo? Porque sí lo conozco. O sea, sí sé que es una persona... Trabajadora. Muy trabajadora. Y buena persona. Pero a veces cuando no puede ser... Ya cuando des... Así compres lo que compres, hombre. Un recibo, un papel, algo que te respalde. Porque siempre va a haber gente que toma ventajas. Ahí veo la foto del que le vendió la maquinaria y que el señor le estuvo pagando así en el... En el Facebook, así todo oriondo, el viejo jodido. Y se lo fregó con la mano en la cintura. Hace cuenta que... Les voy a decir cómo estuvo. Le suelta la maquinaria. El señor está confiado porque tiene la maquinaria, ¿verdad? Pero nunca le soltó los... Los... Los papeles, lo que avalara. No había nada de por medio. No había un papel. Nunca, mi hermano. Nunca, no hubo nada. Simple y sencillamente este va. Ay, ¿sabes qué? Dame mis máquinas porque son mías. Oyes, pero. No hay oyes, no hay pero, no hay nada. O sea, te jodiste. Te fregaste. Y da tristeza. ¿Por qué? Da mucho coraje porque son tan abusones. Pero, en fin. Yo creo que todo mundo hemos pasado alguna situación. Buenos días. ¿A ti te han fregado alguna vez, Gustavo? ¿Con dinero? Ajá. O aquí, con un trabajo, que sientas que algo no estuvo bien. Un mecánico una vez, cuando acabo de llegar. No era el mío, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué te hizo? Eh, supuestamente iba a arreglar unas partes de un carro que tenía yo. Ajá. Y, este, y me dijo, no, para que salga más barato, te lo arreglo afuera de tu casa y blablabla, blablabla. Un banquetero, como le llaman. Ajá. A final de cuentas, terminó saliéndome más caro porque lo tuve que llevar al mecánico que me lo arreglara. Ya, ¿cuándo te lo había desarmado? Ajá. Supuestamente lo armó y todo, pero el carro, pues, quedó peor. Dice que al otro día lo tuve que llevar con mecánico y pagué dos veces. Y el mecánico que me lo arregló, me cobró menos. Que el que te lo desarregló. Ajá. Y de ahí dije, no, hombre, jamás. Tiene uno que tener cuidado donde deja uno sus cosas. Pero bueno, yo creo que ya están suficientes, vámonos rápidamente. Hoy es jueves, 14 de julio. Ajá. Empiezo donde dice jueves, 14 de julio, porque otra vez olvidé la computadora. Les digo que traigo la... Yo puse para la... No, 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 yo soy la que no ya... Con eso que voy y hago ejercicio y que ya tengo ocho días y que me creo mucho y que no sé qué tanto, pues, este... Pues, este. Un hombre está hospitalizado esta mañana después de un tiroteo que ocurrió la madrugada del jueves, o sea, el día de hoy. El tiroteo sucedió alrededor de las 3 de la mañana cerca de la Cherry Danny Pine. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a un hombre con una herida de bala en la esquina de Pine e Irvington. La policía dice que el hombre caminó hasta ahí, desde algún lugar donde le dispararon. Se cree que el tiroteo ocurrió afuera, cerca de un camión estacionado en la calle. El camión fue remolcado por la policía en busca de pruebas. El hombre fue llevado al hospital para recibir tratamiento y fue entrevistado por agentes mientras estaba ahí. Actualmente no hay sospechoso en el caso y la policía aún no ha revelado detalles de lo que llevó a este tiroteo. Primero pensaron que era un accidente y cuando llegaron lo encontraron con un balazo. No, esa no... El tiroteo sucedió alrededor... Ok, hubo un tiroteo, pero no están cooperando con información, entonces no saben absolutamente nada. Él se movió donde fue el tiroteo camino. Él se movió. Hasta donde lo encontraron. Bueno, pues ahí está. Vámonos con más noticias. Se está llevando a cabo una investigación después de que un hombre fuera hospitalizado tras un apuñalamiento en un complejo de apartamentos aquí en Tulsa. Sucedió alrededor de las 3 de la mañana del jueves en Atum Wright's Apartment, cerca de la 21 y memoria. Los oficiales fueron llamados ahí por un testigo. La víctima masculina fue apuñalada varias veces antes de ser llevado a un hospital. La policía dice que la llamada original fue por un disturbio en el complejo de apartamentos. Y cuando los agentes subieron a la escena, encontraron a la víctima caminando en el estacionamiento con múltiples heridas que le habían ocasionado. Actualmente la policía no tiene ninguna información sobre un sospechoso. Los agentes dicen que la víctima y los testigos no están cooperando con las fuerzas del orden y están compartiendo muy pocos detalles sobre este apuñalamiento. La policía de Tulsa dice que el complejo tiene una cámara de vigilancia, pero los agentes no están seguros de si se logró atrapar algo. Pero pues ya sí, la víctima no quiere cooperar, oyes. También para qué les van a estar rogando, ¿verdad? Pues sí, pero si qué tal de esa persona ya había apuñalado a alguien más, o lo tiene amenazado. O lo tiene amenazado, o lo tiene amenazado. Pues bueno, así están las cosas. Y en otro caso, se encontró una mujer con heridas de apuñaladas en el norte de Tulsa el jueves por la mañana. También el día de hoy andan con todo, ¿eh? La mujer fue encontrada tropezando alrededor de la East Calle 27 Street North, justo al oeste de la Welling Avenue, con unas heridas en su cuerpo. Fue llevada al hospital, pero no se cree que tenga lesiones potencialmente mortales. La policía está investigando. ¿Quién la apuñaló? ¿Quién la lesionó? Dos. ¿Fueron dos? Y luego el tiroteo a las seis de la mañana y a la final, a las tres de la mañana también. Es que sí saben, no quiero generalizar, pero es las horas en las que da malillas. La gente anda mal. Se ponen una dosis de droga, se acuestan a dormir. Pero cuando acaba el efecto, se levantan como locos a buscar donde puedan encontrar. Así que bueno, pues vamos a ver, esperemos que estas personas logren estar bien, pero, pues, peligroso Tulsa, peligroso. Un peluquero de perros en Norman se enfrenta a cargos de crueldad animal después de que la oficina del sheriff del condado de Cleveland dijera que diez perros fueron encontrados muertos en su propiedad. Un repartidor quien repartó a los animales muertos después de dejar un paquete en la casa de Christine Lewis y darse cuenta de un mal olor. Los investigadores dicen que encontraron diez perros de la raza Mastin. Muertos en su propiedad y otros cinco que estaban vivos, pero muy desnutridos. Dicen que hacía cien grados afuera, pero adentro de la casa había más calor que afuera. Dios, ay, güey, tenemos foto de la, de la... De la señora. De la señora. Parece Cruella de hoy. Sí, literalmente. Sí. Pero sin el glamour de Cruella. Válgame Dios. Los perros más... Los perros... Y el repartidor, imagínate, que le dio el mal olor y... Tuvo que reportarlos. Yo creo que había pensado que hasta había un hombre muerto ahí, una persona. Pues ahí está. Y que hacía más calor dentro de la casa que afuera. ¿Cómo? ¿Te imaginas el olor? ¿Te imaginas el olor? Qué feo. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo sobreviven? Yo ya me hubiera muerto con mi nariz de perro, ¿verdad? No, yo no sé la gente que va luego a limpiar esas casas. ¿Cómo la? Sí, sabes que las que limpian casas en escenas de asesinatos ganan un dineral. Dineral. Sí, pero tienes que limpiar de todo. Ajá. Pero les pagan. Sí. Para limpiar casas de escenas de crimen. Hasta 10 mil dólares. ¿Te imaginas si es... Ay, no? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Sí. O cuando se muere la gente y no la encuentran rápido. Oigan, bueno, pues pasando a otro asunto. ¿Saben qué me tiene bien motivada haciendo ejercicio? ¿El Derry? Bueno, el Derry, aparte del Derry. Aparte del Derry. Se me aparece un TikTok de un doctor que atiende cuando una de las piernas se ponen así. ¿Pero a veces? Pero a veces parecen bombillas. O sea, se llega a deformar el... ¿Uno ya pone esa enfermedad? Tiene un nombre. ¿La elefantía sí es algo? Claro, sí. Tiene un nombre. Pero muchachos, estoy sorprendida porque ese hombre tiene trabajo. O sea, y dices, ¿en qué momento permites que...? Dice que se empiezan a colapsar las venas. Entonces, cuando se colapsan las venas, se empieza, empieza, empieza. Pero llega un momento que hace cuenta que esta puede ser la pierna, ¿no? Aquí está y la pierna. Pero aquí en este lado, de aquí para acá, sigue normal la pierna. Pero aquí se llegan a poner así. Entonces, queda, se ve nomás así el piecito chiquito. Pero ¿cómo permites que te llegue una cosa así? Entonces, pues claro, uno cuando engorda, te engordan todo. Te engordan las piernas, todo te va engordando. Y dije yo, no, no se me vayan a poner así las piernas. Porque el principal motivo de ese tipo de enfermedad es la obesidad. Porque como te pones muy gordito, tus venas ya no dan abasto. Entonces, empiezan a colapsarse tus venas. Y ahí me tienes, que me quiero rajar a la milla y digo, no. Así que... Cuando lleves una postura de esa pierna, y póngasela en el teleno. Qué feo, muchachos. O sea, qué feo. Muy, muy difícil. Muy difícil, muy difícil este, este tipo de enfermedades. Y lógico, en muchos casos, pues las componen, pero muchos pierden las piernas. Así las cosas. A veces uno piensa y dice, ¿cómo no se da cuenta esa persona? Pero muchas veces pasa que nada más de la cuenta, o sea, estás ya en un punto en que no regresas. En que no regresas. Pero, hablando de la obesidad. Yo he sido obesa toda la vida. Bueno, parte de mi vida. Y un problema bien fuerte. Yo me siento bien chingona, porque creo que todo lo que yo me he propuesto en esta vida, pues como que lo logro. Pero ahí me atoro, Guti. O sea, ahí me atoro. Y luego digo, ¿cómo yo puedo tener tan poca fuerza de voluntad? Ahí me atoro. Ese es mi talón de Aquiles, ¿verdad? Ese me atoro. No puedo avanzar, no. Por ejemplo, mira, te puedo poner un ejemplo en la casa. Luis Omar, ¿verdad? Se estaba poniendo gordito. Dijo, voy a enflacar. ¿Y qué pasó? Enflacó. El otro día fuimos al cine. Y todos pidiendo palomitas con doble mantequilla. Y que la fregada. Y yo sé que a él le gustan las palomitas. Y mira, nomás las volteó a ver así. Y dijo, quiero unas. Y las volteó a ver y dijo, no, no quiero. Pidió agua. Entonces, otra que tuvo, tenía mucha fuerza de voluntad. ¿Se acuerdan de Yesenia Lagorín? ¿Yesenia tenía fuerza de voluntad? Yesenia tenía fuerza de voluntad. Nos sentamos a comer en un restaurante. No me acuerdo de los cinco camarones. Exacto. Que era su límite. Y yo. Cinco camarones. Y cinco camarones se comió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yesenia Lagorín es de los, de los, este, pocos, este, casos así vivos que yo conozco de una persona que esté muy gordita. Y que a base de dieta y ejercicio, ¿cuánto no enflacó? Muchísimo. Entonces, se necesita fuerza de voluntad. Y bueno, pues ahí a veces uno, uno le falla. Pero bueno, vámonos con más. Alrededor de, esto fue el 27 de junio. Ese es el que arrestaron, al que mató a suerte y encontraron, pensando que era un choque. Ajá. Ok. El incidente fue el 27 y lo arrestaron ayer. Lo arrestaron ayer. Los oficiales fueron llamados a la, a Admiral Place, cerca de Delaware, para una llamada sobre un choque. Cuando llegaron los oficiales, descubrieron que en realidad se trataba de un homicidio y no de un accidente. Los oficiales encontraron a la víctima, Toni Morrison, de 43 años, muerto dentro de su vehículo por una herida de bala. Desde entonces, los detectives identificaron a dos sospechosos, Christopher Phillips y Yamila Powell. El día de hoy, ayer, localizaron a Christopher Phillips. Phillips se negó a detenerse y comenzó una persecución. Los oficiales persiguieron a este hombre hacia el norte de Tulsa, donde finalmente desplegaron palos de parada, lo que provocó que las llantas se desinflaran en el carro, del carro Nissan que conducía Phillips. En el área 1200 North de la calle Peor. El caso es que lo detuvieron y está relacionado con este homicidio que tuvo lugar desde el 27 de junio. Y yo creo que es algo que no tenía que ver. ¿A qué? Pero la policía de Tulsa subió la foto y tomaron muy buena foto. Se ve hasta de calidad la foto. Se ve hasta de calidad. Se ve hasta... Se ve hasta... ¿Él es? Sí, él es. Ajá. Hasta la... La pueden meter a un concurso, ¿verdad? Con el fondo difuminado. Sí. Le están poniendo ganas. Le están poniendo ganas. Supe que hubo otra reunión de esas, de las de los policías con la comunidad. Sí saben de esas que organizan, que para que conozcas a los policías, pero que no. No, ya también, pobres policías, organizen una cosa que sí funcione, que vaya, ¿verdad? O sea... No. Se desanime. Que no se desanime. Bueno, vámonos con más. El fiscal del Distrito del Condado de Rogers, Matt Bayer, ha suspendido a dos fiscales de su oficina durante una investigación sobre si los empleados infringieron en una ley estatal. Ballard escribió una carta fiscal general de Oklahoma al fiscal general de Oklahoma, John O'Connor, pidiendo ser descalificado del caso, ya que involucra a los empleados de él. En la carta de fecha del 12 de julio, Ballard dijo que dos fiscales están acusados de usar una sala de seguridad en el juzgado para vigilar a los jurados durante las deliberaciones de un reciente juicio por asesinato. En la carta, Ballard dijo que el 7 de julio que pidió una investigación interna de dos de sus empleados, Isaac Schultz y George Gibbs Jr. Déjeme leer. Este, esta nota está larguísima, pero ahí le va. Estaban deliberando para un asesinato y estos estaban observando al jurado por una cámara de seguridad. Al enterarse él que eso está sucediendo, inmediatamente lo tiene que reportar. ¿Por qué? Y él no puede ser parte del caso porque son sus empleados, porque está prohibido, porque pone en riesgo al jurado, pone en riesgo el caso. Este... Ya pueden meter, ¿sabes qué? No fue un juicio legal. No fue un juicio legal. Los jurados pueden sentirse intimidados y pueden tener temor. Entonces, él al enterarse, pues inmediatamente... Dicen que la cámara no tenía sonido, pero nada tenían que estar haciendo estos fiscales ahí viendo. Absolutamente nada. Como dice el carro, ¿cuántos casos vayan a apelar ahora? A apelar ahora por una situación de ese tipo. Bueno, pues ahí está. Yo estuve en ese... En ese corte. Tú estuviste en ese corte, ¿verdad? ¿Te gustó ser jurado? ¿Te gustó ser jurado? No. ¿No? Es muy interesante estar escuchando los casos. O el caso, pero a la hora de tomar la determinación, si mandas a una persona por cierta cantidad de tiempo a la cárcel, es como que... Una carga. Sí. Una carga emocional. Y es que también seguro que es culpable. Que es culpable. Bueno. El Departamento de Policía de Moskogui respondió a una publicación de Facebook del 8 de julio que acusó a un oficial de hacer una parada de tráfico basada en raza al conductor. La publicación que acusaba a la policía dijo que la persona que se detuvo estaba conduciendo un Chrysler 300 con llantas de 20 pulgadas y agregó, déjame de ser honesto, parece un coche de hombre negro. ¡Ahí les va! El policía ve el carro, lo para y cuando baja en el vidrio y ve quién lo iba manejando, que lo iba manejando una señora de 50 años blanca, le dijo, déjame ser honesto, yo creí que este carro lo venía manejando un hombre negro. Pues a lo mejor se quiso hacer el gracioso, pero la señora lo publicó en Facebook y no fue gracioso. Entonces ahora él está involucrado en un caso porque siempre estamos peleando que la policía nos detiene por nuestro aspecto. Nos detiene porque, ¿a cuántos empleados de la construcción? Por ejemplo, yo les digo, muchachos, si van a ir a Puebla, cuando le pongan un nombre a la compañía, no le pongan su apellido. ¿Verdad? Y seguir repenting, pues, pónganles, pónganles nombres que confundan, ¿verdad? Nombres que, que no se sepa que somos latinos. Pero, ¿qué es lo que hacemos todos? Le ponemos el apellido. López. Y la bandera. Gaitán. Que no deberían influir. Que no deberían influir, pero estamos en un mundo que influye. Y de, y, o sea, quién sabe cuántas veces pasará, pero, o sea, nos dimos cuenta porque el mismo policía lo dijo. Él lo dijo. Y ya muchas veces ha denunciado, pero ¿qué dicen los policías? Y sobre todo los policías que están fuera de Tulsa, cuando ya tocas rancherías, ya se te pone complicado. Entonces, hay que tener cuidado, hay que pensar en todo. Yo siempre les digo, si van a poner la Virgencita de Guadalupe, si van a poner a San Judas Tadeo, si van a poner que viva Zacatecas, si soy de Guanajuato, pónganlo cuando ya tengan licencia de manejar, muchachos. ¿Se acuerdan que yo siempre me opuse en la radio, no sé, años atrás cuando trabajaba en las radios, a pegar calcomanías en los carros de las radios? ¿Por qué? Porque las calcomanías venían en español y a mí se me afiguraba que era un imán para la policía. Entonces decía yo, no, no quiero poner en esa situación a las personas que nos escuchan. Pero bueno, así están las cosas. No tengo acceso a quien nos está viendo, si me hacen el favor de leer algunos mensajes. A ver, Carmen Macías, Sandy, Sergio Cabello, Héctor. Una compartida nada más. Una compartida. Ahora sí vino, no sé si sirven las regañadas. Ah, pues es jueves. Ya me meto. No queda. Bueno, buenos días a toda la gente. Buenos días, Leonardo Armas, Sandívar. Hola, buenos días a todos. Buenos días, aquí se ve. ¿Cómo veneció? No, bien. Tiene la brasa, pero piñándose que salga ahí en la cama. Sí, está viendo la brasa para ver cómo se ve. Hágase para allá. Me ponen acá en la esquina. Ya hasta me corre toda la cosa. No, 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 ahí sí ya nos miramos bien. Ay, qué rico perfume. ¿Cuál traile? El mismo de siempre. Ah, se me fue el nombre. ¿De Jiguié? No, no. ¿Cómo se llama, Carlita? Pues ni que Carla lo hubiera regalado. No, pero ya les había dicho el otro día. No, a mí me duran los perfumes como 20 años. Ahí nomás me echa ahí de vez en cuando. Pues huele muy rico el hit. Pero ese es el olor natural. ¿El olor bañado? Sí, sí, o sea. O sea, a veces llega oliendo avenado. Bueno, el domingo sí. Sí, no, muy buenos días a toda la gente bonita que nos está mirando, toda la gente trabajadora que nos está mirando. Muy buenos días y bienvenidos al programa. No, ya estamos aquí. Órale, salió el osito cariñosito y luego Armida, mira qué guapura. El pastel que me regalaron el otro día, eh. Ah, muy sabroso, Armida. Armida, muchísimas gracias, Armida. ¿Sí saben por qué Armida? Es que salió el sol. Salió el sol, dicen. Es que dice Armida, ella tenía un caso migratorio como atorado con otro abogado porque lo agarró mucho antes de que se conociera. Y dice que el licenciado nunca se rajó sabiendo que no era su caso, nunca se rajó para... Y era antes de conocerla y de que yo sabía que la conocía usted y todo, porque siempre para mí, oiga abogado, una pregunta así, ¿no? Pues no pasa nada, mira, esta es la situación. Este, pero el pastel, ah, buenísimo. Llevo dos días, Armida, ya subí como dos libras porque dos días llevo comiendo pastel. Pero está bien bueno. Armida vende pasteles. Sí, yo sé. Si quieren un pastel, comuníquense con ella porque están buenísimos. O sea, mira, dígale al licenciado que ya le mandé mensajes, no me contestó. Soy la de las dos chicas que cayeron del muro. Buenos días. Dos chicas que cayeron del muro. Sí, yo le contesto más al ratito. Es que también no puedo estar en el teléfono todo el día. Este, también, este, tengan que... Pero sí invita ese caso. Sí, ya, ya, platicé con ella. Yo le marco, no se me preocupe ahí. Dora Clara Vázquez, llegó el osito. Hola, hola, buenos días. Saludos, abogado Pedrosa. Buenos días al osito de migración, Celia Cortés. Buenos días. Buenos días, licenciado, Dios lo bendiga. Gracias, buenos días a todos. Ahí está. Ah, bueno, pues... Se siente... No, si el día que llegó ahí, el día que llegó a comer ahí con Marilú, cuando se despidió, le hacía así. No, Marilú, qué buenas quesadillas, eh. Mis respetos para mi amiga Marilú. No porque, no porque es conocida de aquí ni nada, pero las de birria, quesadillas de birria, este, o tacos de birria, lo que sea, pero el sazón, buenísimo. Y le va a caer más bien, Rick. ¿Por qué? Mire, yo conocí a Marilú. Sí. Porque ella antes vendía vestidos de 15 años, pero los arreglaba, era... ¿Los hacía malo y todo? No, no, no. Sabe hacer alteraciones, cerrado. Sí, sí, sí. Entonces, pues, se divorcia. Tuvo un problema ahí con el marido y se divorcia. Y ella con una dignidad le decía a la persona, pues, quédate en la casa. Y ella no. Sus motivos de su divorcio bastante fuerte. Entonces, tenía poquito dinero guardado, no le miento, a ver si no me regañan. Tenía 6 mil dólares. Sí. Y fue y compró una casa en 6 mil dólares. Imagínense cómo estaba una casa en 6 mil dólares. Sí, sí, sí. No tenía ventanas, Rick. Y fue y se metió pidiéndole a todos los santos que no la fueran a descubrir, pues, las autoridades. Sí, sí. Entonces, se metió con sus cuatro niños, con sus cuatro niños y una chiquita. Y a las ventanas les puso bolsas de hule de esas de plástico. De plástico. Sí. Y así empezó la lasaña de Marilú. Que dijo, no te pido nada, no quiero nada. No, no, pues, es que... Así debe ser, Marilú. Y salió, y salió adelante y empezó a vender comida, 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 comida. ¿Cuánto durarían estas ventanas? Yo pienso que Marilú arregló esta casa en menos de dos meses. Qué bueno. O sea, claro, no tenía lujos ni nada, pero ya... Para hacerla vivir. Para hacerla vivir. Y así, entonces, pues, como que uno le agarra... Un saludo a mi amiga Marilú. Yo nada más la conozco por lo de la traída de comida, pero mi respeto sabe hacer de comer muy bueno. Ah, ah, Miguel va a comprar otra silla. Feliz día. Ah, mi amiga Angelita. Ella es una de mis primeras fans. Ya ve que tengo como tres millones de seguidores en Facebook. Pero ella es de las VIP, de las primeritas. Mi amiga Angelita. Ah, pues ahí estaba el viernes. Ya tiene más que Johnny Deep. Ahí estaba el viernes. Yo estaba platicando con ella. Muchas, muchos saludos. Valeria González, el mejor abogado. Ay, muchas gracias, Valeria. Muy buenos días, licenciada. ¿Qué novedades tenemos ahorita, Lick? ¿Se puede mandar un saludo? Sí, claro. Pues usted hace aquí lo que quiere. A mi amiga Shakira. ¿Para qué pregunta? Mi amiga Shakira. Ya ves que andan en el problema ese con el piqué, Gustavo. ¿Qué pasó? Pues se andan divorciando. ¿Y usted? No, pues es que yo no me puedo poner de un lado ni del otro, Gustavo. Cuando se, ¿ves que se empieza a comer chiste de abogado en televisión? Sí, pero el grito solo. No, no, no. Es que cuando, cuando esas cosas pasan, no sabes si hacerte pa' un lado o hacerte pa' el otro. ¿Por qué? ¿Le caen bien los dos? Son amigos, son amigos. Pero Shakira, Shakira fue mi amiga primero desde México, entonces saludos a Shakira, échale ganas. Desde México, pues que no es colombiana. No, ella empezó su carrera. ¿Qué no saben? No, ella se hizo famosa y empezó allá en México. De hecho, allá nos conocimos desde que ella era antes de famosa y todo eso. Pero, no, hablando en serio, fíjate lo que me dio mi esposa. Porque estamos con sentimientos encontrados. Digo, no, yo y mi esposa, la oficina. Con mi esposa y yo, los sentimientos que ella tenga con eso. Yo no soy mandilón, ¿eh? No. 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 Yo tengo la última palabra en la casa. Sí, mi amor, lo que tú digas. No, es que sí conocen a esta mitz y era la chica que nos ayuda ahí en esta oficina. Sentimientos encontrados, se nos va. Entonces, estamos tristes porque le quedan como dos semanas. Estamos felices porque se nos va a la universidad. Ok. Nada más que se va a la universidad a Norman, Oklahoma. Entonces, no puede seguir trabajando con nosotros por más que queramos que se quede, por más que ella se quiera quedar. Entonces, me dijo mi esposa que por qué no, porque ya, ya, ya ella ya, este, entrevistó como a diez personas. De diez se hicieron dos. Dos son los candidatos. Pero me dijo, ¿por qué no lo hacemos general al público? Por si alguien quiere, o si alguien sabe de alguna persona que está interesada en trabajar para los abogados de Pedrosa y Pedrosa como asistente, como recepcionista. Pues lo único que quiere, y como si se me vaya a olvidar. Debe tener al menos dieciocho años. Poder trabajar de nueve a cinco, de lunes a viernes. Exacto. Tener fluidez inglés y español, incluido la capacidad de hablarlo, escribirlo y leerlo. Así es. Debe sentirse cómoda respondiendo y haciendo llamadas. Debe tener entendimiento de conocimientos básicos de computadora. Si alguien está interesado, si sabe de alguien que pudiera estar interesado, pues nos mandan un mensaje y le mandan su, ¿cómo se dice? Ay, estoy como la inda María. ¿El resumen? ¿Su currículum? Su currículum, sí, gracias Carlita. Me da su currículum a mi esposa y ella es la que se encarga de todo esto. Yo nomás me dedico a salir en el Facebook. Ojo, están pidiendo currículum por correo. Sí. Si te brincas el primer paso, ya vas mal. O sea. Si me llamas para pedir información, no. No. Te están dando. Ojo. Siempre tenemos que seguir las instrucciones de los que están pidiendo el trabajo. Sí, porque muchas veces luego estamos impuestos a que, ¿qué ofrecen eso? Y empezar. Se manda el currículum. Se manda el currículum. Y es que te están diciendo, estos son los pasos para contratarte. Y no siguen los pasos. No siguen los pasos para contratarte. Sí, y a mí me gusta, por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿verdad? Yo le doy mil de gracias a mi Diosito querido todos los días en la mañana y en la noche por dejarme trabajar en un lugar como este, en mi oficina, con aire acondicionado. Nunca en mi vida me voy a quejar porque tengo trabajo. Entonces, yo siempre he dicho que si alguien trabaja en un lugar así, pues a mí me gusta que, a mí en lo personal, que quieran ir a la escuela, que se quieran superar, o sea, para mí, yo siempre he dicho, si quieren un trabajo así, sentaditos en la oficina y todo, pues es porque se quieren brincar el siguiente paso, superarse y todo eso. Pues el otro día llegó muy frustrado acostándose aquí un rato así desparramándose. Es que faltaron los dos de recepción. Y es que el hecho de que nos guste algo no quiere decir que nos cansen. No, es que tenemos dos personas en recepción, dos de esas personas. Entonces, a mi sobrino, ya lo conocen ustedes, lo operaron de una hernia, pues tuvo que faltar como una semana y media. Y Mixi tuvo un entrenamiento, ya ves que lo llevan a conocer la escuela, ya Norman y todo, pues faltaron los dos, como dos días seguidos. Pues andaba yo haciendo todo. Y llegó aquí, llegó aquí a tirarse al sillón así todo derrotado. Me vine a esconder de la patrona, dije a ver si no me encuentra. Si usted necesita un abogado de migración, aquí está, es el abogado Miguel Pedrosa. Su teléfono es 918-935-5221. Usted me pregunta muy seguido, usted me lo recomienda. Es una persona que sí le puedo recomendar. ¿Por qué se lo puedo recomendar? Porque la mayoría de los casos de migración y unos muy mal hechos que ya habíamos empezado nosotros, aquí él los arregló. De una manera directa, le voy a decir, de una manera sin, y es un sentimiento que he visto de todas las personas que lo buscan. Que no está tratando de meterles miedo para tener a la persona con miedo para así poder, no. Lo que es, es. Otra cosa que me gusta de él, cuando empieza un caso siempre se asegura. No se queda nomás con lo que nosotros le decimos, porque a veces nosotros le decimos nomás lo que nos conviene. Pero si nosotros decimos nomás lo que nos conviene, él puede hacer su trabajo confiando en nosotros 100%. Pero si al llegar a migración, cuando llegas con migración, resulta que ellos ya tienen un reporte de algún pecadillo que tú hiciste, ya valió. Entonces, esa fue otra parte que a mí me gustó. Que usted no se empezó a mover hasta que no le llegó todo el expediente y usted ya sabía sobre qué tierra pisar. Sí, porque de nada sirve esconderlos y de todos modos va a salir. Pero también hay otras veces donde la persona no lo esconde, sino que no sabe. No sabe. Y por eso son las consultas, por eso se empieza a platicar de todo. Por ejemplo, hay muchas personas que vienen a mi oficina con algo en la mente. Con algo en la mente. Oiga, licenciado, mi hijo ya cumplió 21 años, me puede pedir. Ok, no se puede por esto y por esto y por lo otro. ¿Verdad? Pero seguimos platicando, seguimos platicando, y nos quedamos como una hora y descubrimos que literalmente pueden agarrar su residencia. Por otra cosa que ni siquiera sabían o ni siquiera habían venido a la oficina para eso. Caso bien concreto en mi persona. Viene mi mamá y viene mi papá. Mi papá sin ningún problema, vámonos. Pero mi mamá, estamos atorados. Porque al parecer mi mamá hace mucho tiempo ya había tenido un enfrentamiento con migración. Entonces ahorita estamos esperando que llegue, queremos saber exactamente qué fue lo que pasó. Qué fue lo que dijo. Qué fue lo que dijo o qué fue. Entonces, ese tipo de cosas. Y claro que mi mamá no lo entiende. O sea, mi mamá dice, ¿por qué los papeles y homeros y se van y los míos no? No, mamá, es que tú haces allá en el año de la cachetada, tú quisiste cruzar. Pero pues, me han estado dando pasaporte siempre y me lo remueven. Por eso le digo, esa es una buena señal, pero tenemos que estar seguros. O sea, de momento la persona no lo entiende porque quiere todo rápido. O sea, no hace nada en 20 años y el día que se proponen hacerlo queremos ya, 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 ya. Sí, porque no es lo mismo la persona que le tocó ese día cuando estaba tratando de cruzar bien buena gente, la trató bien y todo, nomás lo puso en el reporte a 20 años después que le va a tocar otra persona que no la conoce, que no es buena gente, que nomás la conoce en papel. Y lo que está en el reporte lamentablemente les afecta. Les afecta. Sí, por ejemplo, yo el otro día miré, este, bien emocionada una persona que ya había ido con otros abogados y todo, pero vino conmigo para una segunda opinión. En cuanto yo miro, la primera hojita, Samira, usted trató de entrar y por palabra me dijo que usted era ciudadana americana. Y la señora, yo le juro, abogado, y le juro que yo nunca dije nada, yo ni sabía hablar inglés, hace como 30 años. Pero lo que dice el papel. Eso es la ley. Y yo, y lo que le explicaba la señora, dije, mire, usted lo puede pelear, puede ir a las cortes, puede ir a la Suprema Corte, pero es la palabra suya contra la que de un oficial. Buenos días a todos, saludos a los hitos. ¿Cómo va el DACA? ¿Hay permiso para ir a México y si es seguro que se iban a regresar de nuevo acá a Estados Unidos? ¿No? Pues el permiso todavía está, todavía está vigente, este, lo que pasa que si se quieren a riesgo, o sea, el problema no es salir, el problema es regresar. Entonces, el permiso existe, el permiso está, el permiso lo pueden pedir los que tengan los DACA, este, si existe la urgencia, la necesidad, la emergencia de salir, pues la sangre llama. ¿Verdad? Pero yo en lo personal, ir a visitar a mi abuelita que estaba un poquito grande, para mí, para mí en lo personal no es una emergencia. Entonces, yo en lo personal como inmigrante, yo no me arriesgaría. Pero si tienen una emergencia, si tienen una urgencia, pues adelante, el beneficio existe. Pero llevan mucho riesgo. O sea, el problema no es salir. O sea, el problema es regresar. O sea, el problema es regresar. Yo supe de un DACA que se le permitió, porque él era el único que le podía donar un riñón a su mamá. Ahí está la emergencia. Ahí está una emergencia. Ahí está una emergencia, la mamá estaba en México, ahí estaba documentado, ahí si no hay cómo decir no. Pero de la otra manera, no, no lo hagan. Bueno, conozco una señora que ya estaban sus papeles en el curso, ya habían metido la documentación de todos, ya estaba todo. Sí. Y hubo una fiesta en el rancho. Claro. Y se fue a la fiesta. Porque ya estaban sus papeles metidos. Porque ya estaban sus papeles metidos y pues ya había cruzado otras veces y no batallaba. Pues ahí tiene usted que se fue a la fiesta, cómo se iba a perder ella la fiesta, y regresó y la agarraron. Arreglaron todos. Menos ella. Menos ella. Sí, es que se nos hace bien fácil, este, este, es que no es lo mismo hace 10 años que lo que es ahorita, y no es lo mismo lo de ahorita, 20 años a partir de hoy. Sí, Samir, un excelente abogado. A mí me tocó oír muy buenas referencias de él. Mi vecino me platicó que gracias a él pudo agarrar sus papeles. Pero fue muy curioso porque él me decía que va agarrado un abogado diferente al que tenía, pero este es muy bueno, que le gustó mucho el trato que él tiene. Para no hacerle el cuento largo, me habló maravillas de él y me dice, te voy a dar el número, se llama el abogado Miguel Pedrosa. Ah, muchas gracias. Era usted. Sí. No le saca caso que el osito, oye, ya la gente me conoce, el abogado del osito. Le encanta, le encanta. Si en Navidad le vamos a regalar ositos. Bueno, sí, pues no les dije el muchachito de la corte que, oye, usted es el osito. Digo, sí, mi hijo. Usted es el osito que le vamos a hacer. No, pero muchas gracias. Yo trato, perdón que le interrumpiera, Samira. Yo trato de ser lo más honesto que pueda. Claro, no le va a caer uno bien a todo mundo ni nada, pero pues no vienen conmigo a ser su amigo, a caerles bien ni nada. Yo trato de hablarles con la verdad. Yo trato de hablarles lo más respetuoso que se pueda. Y yo trato de hablarles lo más sincero que yo pueda para que ustedes tengan una buena idea de qué es lo que está pasando en su caso. El otro día una señora que está protegida por la 245I, pero le faltan como tres años. Entonces ella me dijo, no, abogado, yo ya fui con otra abogada. Claro, no vamos a decir su nombre por obvias razones. Pero la abogada ya le quería cobrar contrato para trabajar en su caso. Y a la señora se le hizo raro. Me dice, pero usted no quiere agarrar mi caso. Le digo, no, es que no hay nada que hacer. Se tiene que esperar tres años. Y ya le expliqué yo por qué se tiene que esperar tres años hasta que llegue su turno y todo. Y me dice, es que yo ya lo quiero contratar. Digo, pues es que lo único que voy a hacer es agarrarle el dinero y dejarlo ahí guardado. ¿Por qué no nos esperamos tres años? Cuando se lleguen los tres años, ahí sí me puede contratar. Y fue cuando ella me de este dijo, es que la otra abogada ya me estaba haciendo contrato. Y ya me iba a cobrar pagos por pagos. Y le dije, pues no sé para qué. Porque su turno le llega en tres años. Y le puede pasar algo al abogado. Usted no sabe. O sea, es un albur que puede perder ahí todo. Voy a estar pendiente de sus preguntas, pero me faltan tres notas. Voy a dar una nota, pregunta, una nota, pregunta. ¿Le parece bien? Es que yo llego y nadie me dice nada. No, pues usted llega aquí. Pero déjeme, esta nota está importante. La oficina del fiscal general del estado dijo que una de sus empleadas se enfrenta a cargos de asalto, ilusión de delitos graves y robo. Curtin Johnson, de 36 años, está bajo administración ya que es sospechosa de dos intentos de robo, un atropello y fuga y varios accidentes automovilísticos en Broken Arrow. La policía de Broken Arrow dijo que la llamada por robo fue justo antes de que Jordan se involucrara en un atropello y fuga. La policía dijo que intentó ignorar las órdenes de los oficiales. Golpeó un peatón mientras conducía en los estacionamientos. Ella atravesó el estacionamiento de Walmart antes de embestir un coche patrulla. Un oficial detrás de ese coche fue alcanzado. Andaba con todo la dama y trabajaba con un fiscal. Hija. Pensaba que tenía contactos. Oiga, déjeme lo platico esta. Un ex empleado de la CIA fue condenado este miércoles por llevar a cabo la mayor distracción de datos clasificados de la historia de la agencia Wikileaks. Joshua Schultz, acusado de entregar datos clasificados a esta empresa en el 2016, fue declarado culpable de recopilar y transmitir ilegalmente información de defensa nacional y de obstruir una investigación criminal y un procedimiento al gran jurado. Y te van a poner una friega. Le van a dar varios añitos. Lo van a poner hasta como traidor, algo así, ¿verdad? Espionaje, traidor a la pata. El filtro es un programa que usaba la CIA para espiar a otros países por medio de celulares, computadoras y todo eso. Ya no vas a salir del bote. Ya ves allá en China como es bien moderno. Hay cámaras de vigilancia en cada esquina y todo. Pues no un trabajador que estaba ahí con ellos iba a vender o los vendió 20 años de todo lo que estaba en las cámaras. No sé a quién. Uy, ese lo van a matar allá en China. Dios santo. También se hizo, conociendo todo el mundo, hace un tiempo un científico mexicano que becado aquí en Estados Unidos, empezó a trabajar como espía para Rusia. Ándale, ándale. Se lo trajeron para acá por el nivel que tenía y ya estando aquí fue contactado por los rusos y trabajaba para Rusia dando esa información. Bueno, ¿alguna pregunta para el link? Los procedimientos, oiga, hicieron dos trasplantes con corazón de puerco. Ay, nos parecemos a los puercos. No, pues si sirve, si sirve, si nos da unos años más de vida. ¡Todo puerco! Oigan, pero es que los procedimientos fueron hechos entre junio y julio del 2022 en el hospital de León Gómez a dos personas con muerte cerebral y que estaban conectados a máquinas. Los resultados han sido favorables y alentadores para futuros trasplantes. O sea que el corazón de los marranitos nos funciona. ¿Te imaginas cuánto fue? ¿Cuánto no se puede salvar? Sí, que te dé unos cuantos años más. ¿Unos cuantos años más de vida? Mira, ¿quién iba a decir? Pues ya habían empezado con otras partecitas, ¿no? Del animal. Del animalito. Sí. ¿De qué te ríes tú? Que nos dijo puerco. No, que de repente se le salga. Pero es mi nieto, güey. Ay, Dios. Estás en el restaurante. Oigan, esta vieja ya que se asilencie. La defensa de la actriz Amber Heard argumentó que un miembro del jurado no debe haber sido elegible porque su citación estaba destinada a su padre que tenía el mismo nombre y vivía en la misma dirección. La actriz Amber Heard vio frustrado el miércoles un intento de nuevo juicio en su caso de difamación con su ex marido Johnny Depp. Cuando una jueza rechazó el argumento de sus abogados sobre que uno de los miembros del jurado había actuado indebidamente. Ay, ya les está cayendo gorda la vieja, ¿verdad? Aunque hubieran cambiado a todo el jurado. Que no hay opción. No gana. Que no hizo nada ilegal el jurado, no hizo nada. No hubo fraude, no hubo... Que tenía el mismo nombre que... ¿Qué tiene él? ¿Qué le pasa a esta vieja? Yo creo que no tiene cómo pagar, ¿verdad? Son 10 millones de dólares. Es como los niños cuando se pelean y les dan una chinga. Hasta el minedoria. Oye, y Johnny que vendió no sé qué a 800 mil dólares y lo donó a una de las fundaciones que Amber nunca le entregó dinero. Millón y millón y... Ay, millón y... Hablan de hasta 600 millones de dólares que le podría ofrecer este... ¿Disney? Por el pirata. Por Jack Puff. Ay, acepta, Johnny, acepta. Yo quiero volver a verlo de pirata. No, vea, es que se quiere dar sus moños. El otro día que estaba hablando con él, dice, no, que me rueguen. Le digo, no, sí, sí. Te entendemos, te entendemos. Sí, sí, o sea, porque es que lo echaron para atrás sin efectivamente descubrir que él era culpable o no, le dijeron. ¿Sabes qué? De tu contrato. Oiga, Eli ya está viendo qué difícil es la vida de un famoso. Sí. No lo dejaban comerse sus taquitos a gusto, ¿no? A la quesadilla. No se podía. Oiga, y Don Tragón pidió dos quesadillas cuando... Yo pensé que estaban chiquitas. Esa quesadillota. Pero se las empacó. No, cuando llegué a la de birria, dije, no, esta no la dejo ni a nada. Oiga, ya esta es mi última nota para ponernos en el chisme. ¿Cuánto tengo hablando? ¿Tenemos? Ya casi una hora. Válgame. 53 minutos. Un hombre de Ohio fue identificado como Gerson Fuentes, de 27 años. Él fue detenido el martes tras confesar la violación de una niña de 10 años en el condado Franklin. Según información de las autoridades locales, la niña quedó embarazada y tuvo que desplazarse a Indiana por las restricciones para abortar en Ohio. Causando indignación en todo el país con la estela del dictamen de la Corte Suprema que eliminó la protección constitucional, ese derecho, y desencadenó prohibiciones en estados gobernados por el Partido Republicano. ¿Cómo iban a dejar a una niñita de 10 años? Sí, y el mismo sujeto este dijo, no, sí, yo tuve relaciones con ella más de una vez, de Guatemala y aquí en los Estados Unidos, sin documentos legales. Gerson Fuentes. Sí, lamentablemente, lamentablemente. ¿La embarazó a la niña de 10 años? Está como el otro, ¿se puede decir malas palabras aquí? Como el aquí de Tulsa. Ah, ¿de 12? Que le tenían su bella y chávez y toda la cosa. Y que ahí viene el bebé. Oigan, que se escucha la señal que va y viene, que si es su, yo creo que es su teléfono, porque no tenemos ninguna otra queja. Sí. Antonieta Alejandra, oiga, ya vio, ya vio, ya vio, ya vio el especial de Netflix, porque no lo pronuncio bien. De Netflix. De la niña de la foto. La de aquí de Tulsa. Ajá. Ya me platicaron, pero no lo he mirado. No me, no nos digan. Ya nos va a decir de qué se trata. Déjalo, véalo. Sí, me han platicado, necesitan mirarlo porque... Qué loco está el mundo, Lick. Sí, sí. Bueno, es como decía este Will Smith, siempre ha pasado esto, lo que pasa es que ahorita nos damos cuenta más rápido... Por la... Sí, por las redes. Todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene teléfono, entonces, pero sí, el mundo siempre ha estado loco, nomás ahorita nos damos cuenta más pronto. Así es. Lick, lo invito a que el día de hoy vaya a Yogu, vamos a tener las aguas frescas, 3 por 10 dólares. Usted puede llevarse su litro de agua, el sabor que quiera, excepto guanábana, porque voy a hacer guanábana, pero está carísima la guanábana. Bueno, una guanábana en 40 dólares, Lick. Échele más hielo. No, ¿por qué? Échele más... Échele más agua, más agua y azúcar. No, no, no sabe rica. No, yo sé. Para que hoy vayan, para que hoy vayan por sus aguas frescas, vayan por sus aguas frescas. Les quita lo fresco y las de ustedes, las de ustedes, no sea, no porque voy y me lo dan todo gratis, no, no, no. Lo que pasa que están frescas, o sea, es diferente a las otras... Están muy ricas, porque usamos, por ejemplo, ayer le mandé una foto a Carla bien contenta, Gustavo, porque encontré coco tierno. El que le quita con la cucharita. Sí, tengo 10, conseguí 10 cocos tiernitos, como para el día de hoy hacer un agua que va a quedar muy buena, porque el coquito está muy tierno. Y luego utilizo el agua del coco. Entonces, la agüita del coco le da un sabor muy, muy sabroso. Pero bueno, licenciado, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Primeramente Dios, claro que sí. Así que bonito, miren, a ver, ¿alguna pregunta más para el osito? A la una, a las dos, a las tres, corazoncito para nuestro invitado, por favor, el vecino, el licenciado Miguel Pedrosa. 9, 18, 9, 35, 52, 21, 9, 18, 9, 35, 52, 21. Oye, no se les olvide, si no mi esposa me regaña, por favor, eviten que me regañen, porque ya me traen de perdida. No se les olvide, si saben de alguien o ustedes quieren aplicar por la posición de recepción asistente. Ahorita le hacemos un post-lick. Sí. Por eso lo dije. Para que las ponga. Oiga, las paletas estas de Choco Crispy, estaba mirando un video que, ¿quién puso el video de cómo la estaban haciendo ustedes? Ahí en el Yobu o de esa mira? En Yobu. Esa, yo, este, me quedé con las ganas, no me voy a quedar con las ganas. Todavía tienes o ya se acabaron. Sí están. Se miran bien buenas. Es que es de chocolate, con chocolate, bañada en chocolate. Y el Choco Crispy arriba. Y con Choco Crispy arriba. Sí. Está muy sabroso. Las de cajeta, ¿ya tienes de cajeta otra vez? No, no tengo muchas. Sí, no, sí. Las de cajeta a mí me encantan. El sábado, Leca. El sábado. Tenemos un evento muy importante. De una aplicación. Sí. Nos dijeron que el sábado nos van a estar enviando clientes. Y les agradecemos mucho, ¿verdad? Sí. Entonces el sábado, pues vamos a sacar algunas nuevas, este, paletas. Vas a hacer la de cerveza, Carla. Uy. Sin alcohol. Sin alcohol, para que no vayan a empezar ahí con cosas. Sí, sí, no, el sabor es lo que cuenta. Entonces vamos a tener un gran evento este sábado. Ahí los esperamos, pero el día de hoy váyase por la especial de tres aguas por 10 dólares. Muchas gracias, Leca. Que tenga buen día. Muchas gracias a todos. Las flautas, mañana. ¿No quiere mañana flautas a domicilio? ¿De quién? De Guti. Sí. ¿Están muy ricas? Claro que sí. ¿A qué horas es el lonche? A las 12. ¿Cuántas va a querer? Somos cuatro. Cuatro. Por favor, Gusti. Ok, ya está. ¿De la chocis, verdad? No, de la... ¡Conchi! ¡Conchi! Sí parece chocis, ¿verdad? Pero no, es de la cochi. No, no, y lo que sea de cada quien, el guisado este que tú haces de la cochinita pibiada, a mí me encanta. Y la manera de que lo hacen, como un tipo torta, decimos en León Guanajuato. Así me gusta a mí el guisado en un bolillo que le decimos en Guanajuato, este, este, y es una torta. Pues se va a volver loco mañana con las flautas, porque vienen las flautas con todos los aderezos y un caldito en el que se está so... ¡Ay! Sí, yo sé cómo las hace, ya las he probado. Ahorita voy a ir a venderle a los vecinos a ver si quieren mañana. Para lo... Sí, y a los de la construcción también. A los de la... Sí, fíjate que sí. No, está por demás. Ahorita acabamos rápido este asunto. Sí, claro que sí. Bueno, ya nos vamos. Bye, bye. ¿Eres bueno trabajando? ¿Has logrado tantas cosas? ¿Ya tienes tu propia compañía? No pierdas la oportunidad de buenos contratos por falta de seguro. Daemi Group está para asesorarte. Llama ya al 918-663-9500, 918-663-9500, con varias localidades para ti. Daemi Group está para ayudarte.